Oh, be careful little eyes, what you see. Oh, be careful little eyes, what you see. There's a father up above. Tras una exitosa primera entrega y un DLC de gran calidad, llega la segunda parte de la saga Outlast. Red Barrel nos quiere sorprender con nuevos sustos y momentos de tensión. ¿Lo habrán conseguido? Oh, be careful little hands, what you do. La historia comienza en una zona rural de Arizona, donde una mujer embarazada es asesinada en circunstancias misteriosas. Lynn y Blake Langerman, matrimonio y reporteros de profesión, deciden investigar el lugar con el fin de encontrar respuestas al suceso. Durante el viaje en helicóptero, sufren un accidente y se separan. A partir de ese momento, debemos guiar a Blake por un pueblo lleno de fanáticos religiosos que nos intentarán matar, en pos de encontrar a su mujer y salir de ese infierno con vida. Outlast 2 es un juego de sigilo donde debemos superar sencillos puzzles para avanzar. Nuestro protagonista no es ningún guerrero, por lo que no podemos defendernos de ninguna forma. Nuestra única opción es correr y escondernos. El juego hace énfasis en la oscuridad, teniendo que usar la visión nocturna de nuestra cámara para poder ver el camino. Pero esta ayuda tiene un inconveniente y es que al activarla se gastará la energía de la cámara rápidamente. Para que no nos quedemos a ciegas, debemos encontrar pilas escondidas en los escenarios. Esto es algo que ya existía en la primera entrega, pero ahora hay una función más que requiere de baterías y es la opción de amplificar el sonido de la cámara para poder escuchar detrás de las paredes. Este añadido por desgracia no llega a ser tan útil como se cabría de esperar y solo será necesario en un momento del juego. Los enemigos nos intentarán cazar nada más percibir nuestra presencia. La mayoría suelen ser letales y con un solo golpe pueden acabar con nosotros. Si nos atacan y no nos matan, podemos curar nuestras heridas con vendas. Durante la aventura tenemos que encontrar dos tipos de coleccionables que nos ayudan a comprender mejor la trama interna del juego. Estos coleccionables son hojas escritas por los habitantes del pueblo y eventos que debemos grabar y documentar en nuestra cámara de vídeo. El juego cuenta con cuatro dificultades diferentes. Cuanto más alta sea, habrá menos pilas y los enemigos se convertirán en unos auténticos Usain Bolt. Si es la primera vez que jugáis a esta saga, os recomendamos la dificultad normal o difícil. En ocasiones, la inteligencia artificial de los enemigos puede dar algún que otro problema, quedándose atontados sin hacer nada o encontrándonos aunque estemos bien escondidos y lejos de sus campos de visión. El juego tiene una duración aproximada de ocho horas, aunque la búsqueda de todos los coleccionables alarga ligeramente el tiempo total. El apartado gráfico en esta segunda entrega ha dado un gran paso hacia adelante, con mejores texturas, animaciones y efectos de luz comparándolos con el primer título. El diseño artístico es sobresaliente, con unos escenarios y personajes carismáticos que nos meten de lleno en ese ambiente de gore y terror. El apartado sonoro cumple con su cometido, el cual es ponernos en tensión continua. Todos los efectos de sonido contribuyen a que nos sintamos incómodos, ya sean los pasos de los enemigos acercándose, los rugidos de los animales o la respiración entrecortada de nuestro protagonista. El juego se encuentra doblado en inglés, con subtítulos y textos de pantalla en castellano. Outlast 2 nos ha gustado mucho, pero no nos ha sorprendido tanto como hubiéramos querido. Aunque su trama es muy interesante, a nivel jugable no hemos encontrado grandes cambios, siendo un título bastante continuista. También hemos visto ideas desaprovechadas, como el uso del micrófono de la cámara o el hecho de que nuestro protagonista ve borroso sin sus gafas. Aun con todo, es un juego notable que no deberías perderte. Además, ha salido a precio reducido y en un pack que incluye Outlast, Outlast Whistleblower y Outlast 2. Outlast Whistleblower y Outlast 2